¿Qué va a pasar con la ley? Bueno, la Cámara de Diputados y los diputados estamos comprometidos, por lo menos los delgados, con aprobar la ley de extinción de los niños. Es un compromiso que tenemos con una nación, con una nación que reclama la ley. Esta ley, aquí hay mucha gente con miedo. Esta ley más bien viene a ser una mancuerna que va a completar la ley de lavado. Yo no sé por qué tanto miedo. Además, el que no hace lo mal hecho en el tiempo, no tiene ninguna ley, ni la que existe, ni las que pueden venir. ¿Cuál es el problema? Que si va a llegar al Tribunal Constitucional, bueno, nosotros sabemos que hay personas que están apostando que no se prueben. Aquellos que apuestan a que no se prueben, posiblemente la quieran llevar. Pero será una responsabilidad de ellos y de quienes no lo deben hacer con la ley. Nosotros estamos cumpliendo, se aprobó ayer en una comisión, y vamos a cumplir con la energía. Todos los diputados que han destinado a su red de eso, han recargado que es una ley orgánica, que afecta a través de los derechos fundamentales, que por ende va derechito a los constitucionales. Fíjate, es algo que de verdad los juristas constitucionalistas tienen que aclarar, porque aún se afectan los derechos fundamentales, tu derecho fundamental nunca puede quedar protegido si tu viola la ley. Tampoco, vamos a estar claros, ninguna constitución protege a un violado delito. Y lo que estamos hablando es de la prometividad de la ley. Así que pasará como ley orgánica posiblemente. Y si no pasa como ley orgánica, entonces los que no voten por ella también no saben quiénes son. Pudiera que se sometiera también, eso no se ha decidido, no se ha decidido ayer, pudiera que se sometiera también como una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque no va a crear nuevos tribunales. Al no haber creación de nuevos tribunales, entonces no hay necesidad de que sea una ley ordinaria. ¿Pasa en esta legislatura o se queda sobre la mesa? En la Cámara de Diputados va a pasar. ¿Vamos a hablar? Sí, tú no vas a cantar.